¡Buenísima! ¡Más bomba! ¡Buenísima, Luis! ¡Buenísima, Luis! ¡Uuuuuuuu! ¡Vamooo! ¡Fuadieto! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Perro contra oso! ¡Ah! ¡Aaaaaah! ¡Hola! ¡Muchas, chulo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ah! ¡Pero que me matan! ¡Buenísima! ¡No, no! ¡Me recupero toda la vida! ¡Te recupero toda la vida! ¡Ah! Trescientitos... ¡Trescientos catorce! ¡Tas cargas, Avataru! ¿Cuánto? ¡Trescientos catorce! Yo 186 y Roma 168 ¡Ay, que me cojo el oso! ¡Mira, mira, mira! ¡Perro contra ojo! ¡Perro contra ojo! ¡Hostia! ¡Que me ha agarrado! ¡Perfecto! ¡Paparado! Buen estratega Por aquí detrás no creo que venga Es decir, por detrás de la casa En todo caso se van a reunir aquí en esta esquina Así que preparado, ¿eh? A ver, pone los pinchos aquí Primera zona Voy a poner el arquero ese que está aquí Toma, Liz, esto es una gana Acordaros Vale, perfecto ¡Ay, ay, que vayan entrando! ¡Que vayan entrando! ¡Mira, bombazo! ¡Ves! ¡Pum! ¡Mira, ves! ¡Bombazo a todos ahí! ¡Venga, otro! ¡Otro bombazo que va! ¡Venga, papá! ¡Vamos! ¡Ahí, limpiando! ¡Mira, bombazo! ¡Bombazo para todos! ¡Pum, pum, pum! ¡Bua! ¡Limpio! ¡Doble bomba! ¡Hemos pecho a los dos! ¡Oh, otra vez, me parece! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¡Bonísima! ¡Esto va una bombita por ahí! ¡Vale, limpio otra vez! ¡Buenísimo, ataru! ¡Fuera! ¡Ben, ponga el pincho! ¡Net! Cuidao, cuidao, juegue. Nada, tranquilo. Ataru, viene en medio, ven. Cuidao, ven, chicos. Mételo, mételo, mételo. Cuidao, lanzo. Cuidao. Vale. Ahora. Bombita. Buenísima. Cuidao, cuidao, cuidao. Mucho humo. Vale, unos menos. Aprovechar ahora. Meto. Buenísima. Levanta. 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 Vale, le pongo los pinchos, chicos. Dice. Porque iba a tirar la bomba. Vale. Detrás, detrás. Tiro bomba. Tiro bombeta. Tiro bombeta. Tiro bombeta. Uuuh. No lo he visto, eso. Chicos, he hecho bomba aquí. Tiro vira. Sí, potro bomba. Voy a echar para Loni. Uh. Qué tono. Uh. Duorísima esa limpieza. Vámonos, acá. Cuidao, cuidao, faltar. Vale. Broma. Broma. Uh, Ataru. Tengo la super. Ataru si vienes. Voy al centro y te levanto. Buenísima, buenísima. Ya la he levantado yo, eh. No, me han matado, chicos. Me han matado. Espere, 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 tali. Arriba, tali. Cuidado, chicos. Cuidado, cuidado, cuidado. He hecho vida. No veo, no veo. Vale, voy a limpiar un poco, chicos. Buenísima. Vente al medio, vente al medio. Cuidado. Cuidado, no veo nada. Están explotando todos los cuerpos ahora. Están muertos. Cuidado, cuidado. Le he hecho pego. Cuidado, que voy a poner atrás. Cuidado con los tres a por el mismo que nos reventan. Vale. Cuidado, chicos. Cuidado, cuidado. Los tres por el mismo, este, nos pueden reventar, eh. Buenísima. Fuera. Vale, bueno. Muerto. No, 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 me llego en todo. Vale. ¿Cómo lo pincho? He hecho vida en medio. Vale. Le tomo los abrojos ahí. Buenísima, vente. Tengo. Me queda un toque. Me corto ya. Es gordo. Buenísima esa limpieza. No escapa. Sí, escapa. Uf. Tiro vida. Mío, el mío. Vamooo. Arriba. Queda por el, queda por el. Cuidado, cuidao, cuidao. No, no, no. Con que esquiváis un paso, ya está. Viene más gente, eh. Viene la gente del golpe. Vale, remato. Buenísima. Venga, arquero, fuera. Fuerte al otro. Fuera. Vale, remato. Aprovechar ahora que se está quemado. Le tiro a la bomba. ¡HOLO! Cuidado, mamá. Tranquila. Ha venido ese a pincharme, tío. Corto. Vamos, vamos. Bombazo a ti. Vale. Me he hecho humo. Bombazo a todo el mundo, va. Bomba. Aprovechad la bomba ahí, a todos. Estuvida en medio. Corto. Buenísimo, alí. El arquero de arriba. Que me revienta, tío. Arriba, alí. He matado a los generales estos rápido. Esa es. Prepárense. Bombita que va. He hecho humo, chicos. Cuidado, fíjatele ahí. Fuera. Vámonos. Vale, lo tengo. Lo tengo. Mira, me ha tirado el general, tío. Vale, te levanta a mí. Aprovecha. Aca ahí, aprovechad la bomba. Ahí está. Otra bomba. No. He hecho vida en medio, tío. Es que yo he hecho con la espalda. Con la espalda, con la espalda. Con la espalda, con la espalda. Cuidado las flechas. Cuidado las flechas. No, 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 no. Cuidado. Cuando escuché que este es el de transporta, os quitáis del tirón, eh. Os quitáis un rodeo o algo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buena esa niñezas. Otra pierde por ahí, eh. No, no, no. Hay fantasma, chicos. Chicos, hay fantasma, eh. Hay fantasma. Ok. Perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Esquivar. Esquivar. Esquivar, esa es. Va tú, compañero. Vale. Muerto. Uh, he tenido por mí. Pártelo. ¿Va, eh? Uh, venda por mí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Buenísima esa bomba. ¿A que sí? Limpio. Me han tumbado, eh. Te levanto, te levanto. Buenísima. Cuidado que tienes al... No veo nada, no veo nada, tío. No veo nada, no veo nada, tío. Estoy rodando para todos lados. Hay que matar a estos. Hay que matar a estos ya, eh. No veo nada, tío. 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 Cuidado. Una bomba. Bombazo, vale, vamos. A todos. Hecho humo. Uy, cuidado. He tomado en medio, chicos. Buenísima esa bomba. Cuidado. Con el marquero este. Uh, me ha pillado, me ha pillado. Vamos, vamos. A ver. Tengo vida en medio, chicos. Yo también. Vamos. Tengo una bomba ahí en medio. Mira, saltar, saltar. Buah. Para acá. Buenísima. Me han tumbado, chicos. Me han tumbado, chicos. Voy, voy. La vida completa, eh. Quidado. Fuera. Fuera. Saltar, saltar. Aprovechad la bomba. Que estás atontado. Cuidado, Luis. No, nada, nada. Qué bien esa. Esa limpieza. Pero no se quede ahí parado, tío. Buenísima esa limpieza. Vámonos. Fuera. Cuidado. Lancero, chicos. Lancero. Lancero. Cuidado. Cuidado. Cuidado los lanceros, chicos. Cuidado los lanceros. Me echa bomba. Pues una bomba. Oye, ahí debe seguro. ¿Tengo fuera? buenísima 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 que subida buenísima buenísima uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu he hecho fuego he hecho fuego he hecho fuego fuera el tengo para fiat oh maldito ya voy un segundito voy yo voy yo ni está como revientan vale uno de arquero menos fuego fuego parte ya buenísimas ostia vale arriba vay a completar en el desafío la unión hace la fuerza vale, 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 si es que la unión hace la fuerza ah, me ha tirado que me mata, voy por ti, arriba venga, doy pide ya, doy pide ya, un poquito de pide ya cuidado, cuidado, cuidado voy a ir por aquí una flecha donde está el de la flecha ahora tengo una flecha que ya hombre, morirse ya pide, 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 pide pide, pide, pide pide, 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 pide aprovecha el bombazo vale, vale, vale saltar, saltar vale 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 Buena 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 Fuera Fuera No, no, se recupera toda la vida Se recupera toda la vida Uh, cuidado, eh No, tío, qué rápido fue el lanter, tío Meto vida en medio Vale, vale, vale Listo Oh, oh, oh Eh, antes de que llegue el resto Buenísima esa taruga, ahí Cuidado, ahora lo de la vida, tío Lo de la vida, ponte a los lobos Cuidado Vale, he hecho vida, he hecho humo He hecho yo la vida primero, Roma Luego lo pones tú Vale Vale, tira la mirada Tira, tira, tira 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 Vale, uno menos Tira, tira Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Buenísima Me he hecho yo la mía ahora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con los colos lanteros, chicos Tira 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 Ahí, mira, que le pido el fuego también, eh Vamo Si la cosa está muy mal, tira el fuego, eh ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a guardar el lobo para la oleada 20? ¡Vamos, no! Falta Timo, al ataro Falta, perdón Voy a aprovechar otra copa ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! Cabrón, el mago Le están dando las feces, el mago Buenísima Es que no para de moverse, tío Ahí está, aprovecha la bomba He hecho vida en medio, chicos ¡Curado! He hecho bombitas Vale, muerta He hecho ya bomba Bombitas ahí ¡Eh, mago arriba! Muerta Poco pincha Bombitas ahí Bombitas for you Vale, uuuh, de vida sin ti ¡Las pilotas! ¡No! ¡Las pilotas! ¡Las pilotas! ¡Que me encantan las pilotas! ¡Las pilotas! ¡Las pilotas! ¡Las pilotas! ¡No! ¡Arriba! ¡No, me ha tirado, Roma! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sos vaya a cagar! ¡Aprovechad ahí! ¡Mira, te se quema! ¡Esto! ¡Vora! Buenísima ta limpieza ¡Mira, no! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Las gemelis de Dios! ¡Las gemelis de Dios! ¡Las gemelis de Dios! ¡Incribidia! ¡Jajajaja! Cuidao, cuidao, se viene haciendo la técnica del lanzaro Mira los dos a por mi Vale, esos dos muertos Vale He hecho humo La ha ocho jugado Voy por el One Tira a la red de guardia Cuento El arquero Lo tengo, lo tengo Escúchala, compañero Voy por el arquero Qué buena, Lee Vale Ya está No, Lee, a Kailo Gracias Perdón No El mío El es mío El es mío El que vida en medio Para allá, Sánchez, hombre Arquero fuera Hay un arquero arriba en el tejado Bombazo, vamos Cuidado Cuidado, cuidado Buenísima Me cago en todo No, tío Arriba, arriba Me han dado, eh Me levanto, me levanto Cuidado, chico, los botones No pasa nada, no pasa nada La reforme ya Me han tumbado, me han tumbado Me cago en la... Un segundito, eh El fantasma Voy, voy, voy El fantasma Voy, voy No Voy No, me han matado a mí también La tienes, Lee Hostia, joder, esperad, eh Me cago en un momento, porfa Sí, sí, esquiva, esquiva, esquiva Bienísima Vamos, para arriba Ya, el combate Fantasma, Sony Sí, sí, sí Bombazo Estoy llegando Estoy llegando Pues notando Vale, tiro dos bombas ahí Cuidado, eh He hecho vida ahí en medio Buenísima No, que hay fantasma todavía, eh Fuera Arquero, al arquero Cuidado, cuidado, cuidado Ahora Perro, perro Tenía que ir con el perrillo Uoooo He hecho humo en medio O ni fantasma Dos ni fantasma, eh Este es mío He hecho perros Pongo los perros, chicos Este es mío Vamos Buena Mucho vida Yo creo que Roma está trabajando ahorita Sí, va a tirar la de aquí Vale, vale Buenísima también empieza Oh, me han tumbado No sé cómo No me han tumbado Oh, me tumbó Me tumbó Tengo la super Ataru Tengo la super Si viene Cuidado que hay un Noni fantasma, eh Vamos arriba Vale, he hecho la super He hecho yo la super Un poquito Buenísima, Ataru Uff He hecho vida en medio Vamos, Ataru ¿Dónde va? Vamos, vamos Venga, vamos Una bomba en medio Vamos Bomba Fuera 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 Buenísima Ataru Listo Uff A ver, la chico Es buena Arquero, la arquero Chico Aquí queda uno Aprovechá Como muerto Y off Uff Buenísima 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 Estico los arqueros Fuera. No hace más del fondo. ¡Eh! Me ha matado, tío. Vale, le levanto, Lidl. Vale, vale, vale. Yo ya tenía también. Toco un bazo que va. Vámonos. Vale. La gente están ardiendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Loni. Eh, Roma, voy a echar el lomo aquí. Vamos a ver. Vamos a matar a Loni esto. Vale. Uno menos. Vamos. Me echa loco. Uno menos. Fuera, Loni. Fuera, fuera. Fuera el otro. Buenísimo, Ataru. Venga, otro Oni. Venga, ven. Ataru, ven. Al medio, ven al medio. Ahí. Chiquita. Loli, Lili. Cuidado. Ahí, los bazos. Vale, para el lado, tengo el lado, tengo el lado. ¡Hija! Cuidado, Ataru. Buenísima. ¡Vamos! Buenísima, Ataru. Oh, te me dan. ¡Woo! Cuidado, Lanzaro, chicos, no te pongas en medio de ahí. ¡Saltar, saltar! No, no, no. Buenas, chicos. Calen, no puedo esto, eh. ¡Voy! no te pongan en medio de ahí. No te pongan en mi tiro el chudo, eh. Perro de las bombas. ¡Ah! Y ay, ay. Chach, machi, jaj. ¡No! Vale, muerto. ¡No, no, no! ¡Ohh! Dos. ¡Vamos! ¡Para menos lo que yo en la caja ropa! ¡Cuidado, Lih! No, no, sí. No, 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 no. No, no, no. Me han tumbado, me han tumbado Me han tumbado porque el de la barba se me ha jugado a los dos Tengo la ultima también Tengo la ultima también Tengo la ultima también Fuertos los dos Uhhh, te da mi amiga Si me falta Vale Buenazo bomba Mira Esto fue lo que Tiro vida en medio Ataru vente al medio Ataru vente al medio Estaba matando a mi Nooo 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 Vamos vamos Venga por mi Con este tenemos que llenar Lee Tenemos que llenar los dos Tenemos que llenar Ya tengo, ya tengo Cuidado Ya esta Cuidado Cuando estemos a Ozo Ozo Cuando haya mucha peña en medio Cuidado El oso Ahora Cuidado Ahora Concentrazao Vale Tengo Vale Viene Oni Viene Oni Viene Oni Y oso 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 Cuidado con los cuerpos Otro oso Viene otro oso Cuidado He hecho humo Tengo el fuego Todavia No se Cuidado 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 Levanto Tira Tira Esto es la naturaleza La naturaleza Vamos con los perros No 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 ¿Quién queda? ¡Mira! ¡Queda un oso, ¿no? En dojo, seguro. ¡No, no! ¡Los perros van para acá! ¡Míralo, míralo! ¡Perro contra oso! ¡Ah! ¡Hecho! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! ¡Pero que me matan todos! ¡Buenísima! ¡Uh! ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡La última batalla del perro contra oso! ¡Bien! ¡Flautita! ¡Flautita, señores! ¡Madre mía, tío! ¡Hace una pasada, caballos! ¡Hace una pasada! ¡Buenísima, chicos! ¡Sí que sí! ¡314 das carga, avataru! ¡¿Cuánto?! ¡314! ¡Yo 186! ¡Y Roma 168! ¡Porque llevamos de cura! ¡314! ¡Reanimaciones, Roma 24! ¡Yo 19! ¡Uh! ¡Bueno, chicos! ¡Muchísimas gracias por este vídeo! Espero que la gente que estén viéndolo ahora mismo pues intenten hacer este reto del 3x1 ¡Ya sabéis! ¡3 jugadores defendiendo una única zona en modo supervivencia! ¡Pesadilla! ¡Y se puede, gente! ¡Se puede! ¡Muchísimas gracias por todo, Lee! ¡Muchísimas gracias, Roma, también, por aquí, compañero! ¡Nada! ¡Un placer, como siempre! ¡Y nos vemos en otro vídeo! ¡Chao! ¡Nada! ¡Nada!